Oye, ¿tú sabes quién soy yo? El ruido, y te voy a cantar bonito así Yo no sé por qué la gente no entiende La primera vez que me encuentras Se vuelve a reír sin saber mi esencia Nací para darle energía y sabor a mi guaguanco Pero que no, que no, que no me equivoco Y no estoy loco, pero si estoy solito cinco a poco Mi corazón, mi corazón, tiene dos almas, como no Una el poder y el ritmo caliente que traigo yo Y mi vida sigue así, con mi chanchin-chin Y todo el mundo quiere a mí, para mi chanchiqui chanchin-chin Mira, no me pongan pa' eso, no, que yo no, yo no sirvo pa' que eso Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso Ay, yo no sé, la vida es inteligente y lo que dice la gente es eso Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso Y ahora que tú puedes prometer, si yo soy el ruido y te lo canto Escúchame, ve lo que es eso Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso Alabao, mira que, oye como será Chaca, 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 chaca Ay, ven, ven, ay, dime Y mira, mamita, te digo que ven conmigo, tú ves Que voy caminando, digo, malo, tuve Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso Y ahora miro, este ritmo sabroso que te traigo mi son Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso Yo soy un ruido de yejo y de calabaza Ay, mira, ven, tú, que es lo que pasa Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso Soy el más importante de todos y puedo sonar En el medio de la orquesta yo soy el principal Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso Música 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 Música